La Municipalidad de San Juan de Miraflores recuperó la verma central y exteriores del mercado Yantay de Pamplona Alta gracias al retiro de maleza y plantación de 25 árboles guaranguay con tierra de chacra y abono tras un trabajo coordinado entre autoridades ediles, comerciantes y padres de familia de la institución educativa número 6038 Asimismo, nuestro nuevo camión cisterna realizó un riego por aspersión modalidad que le permite al agua llegar a las plantas en forma de lluvia En tanto, personal edil, en conjunto con representantes del Ministerio de Salud supervisó el cumplimiento de medidas sanitarias en los puestos del Centro de Abas Seguimos trabajando para ti